¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros bien, gracias a Dios. La operadora, ya veis, en cachondeo perenne. Manolito, hoy está encantado por el trabajito que hemos hecho y por lo que os vamos a mostrar. Y yo, pues muy bien, porque sé que vosotros, vosotros estáis bien. Así que, y hoy lo que vamos a ver es, lo que vamos a hacer es mostraros el método que nosotros utilizamos para afilar los formones. Vamos a hacer un útil, una guía, ya sabéis, yo soy el hombre de las guías, vamos a hacer una guía y vamos a ver cómo pasamos de un formón que está así a un formón que es este, el mismo, que está así. Así que bueno, vamos a ello. Hoy nos ha patrocinado la casa CleanSport, que se dedican a abrasivos, lijas, discos de corte, discos abrasivos, milhojas, buenísimas. Las lijas son buenísimas. Lo vais a ver lo que ha hecho. Así que vamos a hacer, vamos a verlo, pero para que veáis una pequeña prueba. Ahí veis cómo corta el formón. Lo veremos luego aquí, que es donde se ve, en el papel no, donde se ve es aquí. Así que vamos al vídeo. ¿Y dónde está el vídeo? Pues siempre está el vídeo. ¿Dónde va a estar? Ahí está el vídeo. Pues como os he dicho, hoy la cosa va a demostraros cómo nosotros afilamos los formones. El método que yo utilizo, o el que nosotros utilizamos, ni es el mejor, ni es el peor, ni es el único, ni es nada. O sea, lo que yo trato hoy, lo que queremos tratar, Manolito y yo, es de desmitificar un poco esto, que parece que esto es una cosa, un glamour y tal, y esto no es nada más ni menos que afilar unos cuchillos. Afilar esto no es otra cosa. O sea que no hay que darle tanta historia. De hecho, nosotros lo que utilizamos es, como veis, unas piedras de granito, a las cuales le ponemos unas lijas, piedras que me encontré en la obra, en una obra por ahí que las habían tirado y me las traje, porque esto es lo más plano y más duro. No utilizo piedras de afilar porque no me gustan las piedras de afilar. De hecho, aquí, como podéis ver, tengo una y esta no me gustan las piedras de afilar para afilar los formones. Eso es cuestión de gustos. Ha colaborado con nosotros CleanSport. Como veis, nos ha mandado una serie de lijas y una serie de abrasivos, porque el formón que vamos a intentar arreglar es este. Como veis, está hecho en este de los chinos. No sé ni siquiera lo que me costó, del tiempo que llevo, un formón de 16 milímetros. Entonces vamos a intentar arreglarlo y sobre todo para que veáis que el método que utilizamos es efectivo y no tiene tantas historias. Vamos a tener que hacer una guía, que aunque yo la tengo, la quiero hacer para que vosotros la veáis. Vamos a utilizar estos carros para que veáis cómo funciona el control de inclinación para que nos dé los grados necesarios a la hora de afilar. Porque yo tengo que reconocer una cosa, yo no soy un profesional de esto ni muchísimo menos. Entonces yo, estos compañeros o profesionales que lo hacen así a mano y tal, oye, yo los alabo, pero yo no soy capaz. Entonces, como lo mismo que yo, seguramente habrá más de uno, por eso han inventado los carros estos. Porque no somos capaces de mantener los grados a la hora de afilar y entonces con los carros estos sí se puede mantener. Entonces, bueno, me voy a poner, os voy a ir explicando poco a poco lo que vamos haciendo y ya está. ¿Vale? Así que venga. Bueno, estos son los carros que nos van a controlar la inclinación. Normalmente, un buen carro debe de traer esta inscripción. Aquí nos está diciendo que, tanto para el formón como para el cepillo, para las cuchillas de cepillo, la distancia que tiene que haber desde aquí hasta la punta del formón. ¿Veis? Aquí nos dice que para 25 grados, para 30 grados, tanto en una cuchilla como en la otra. La diferencia entre una y otra no es ni más ni menos que la cuchilla, el formón se pone aquí abajo y la cuchilla del cepillo se pone aquí arriba. Por eso hay una diferencia en milímetros entre uno y otro. Ojo con este tipo de carros que sí que son muy bonitos, como veis este es mucho más bonito que el otro, pero este no trae la distancia. Como veis, este no trae distancia puesta por ningún sitio. Aquí ya hay que andar midiendo y andar viendo a ver qué es lo que se hace. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, esto es un trozo de aglomerado, como veis, y estos son trocitos de melamina. Y lo que vamos a hacer es poner estos trocitos a la distancia que nos marca esto. ¿Para qué? Pues porque cuando vayamos a afilar un formón va a ser tan sencillo como ponerlo así y echarlo más para adelante o más para detrás, dependiendo de los grados que queramos. Esto es madera, no está tocando nada de hierro ni nada y esto va a quedar más o menos una cosa así. Los he puesto de seis centímetros para que me sirvan. Está claro que estos dos primeros no, pero estos dos segundos, porque yo el formón más grande que tengo es de 38 milímetros, pero bueno, me daba igual y ya lo he hecho todo de seis centímetros con el fin de que no sirva también para medir cuando tengamos que afilar las cuchillas de un cepillo. Así que me voy a poner a hacer esto lo primero y seguimos. Bueno, pues como veis esta es la plantilla que hemos hecho. Formón 25 grados, formón 30 grados, cepillo 25 grados, cepillo 30 grados. Esto es para darle, estos dos de 30 grados es para darle el último bisel, el segundo filo que debe de llevar los elementos de corte. Así que ya la tenemos preparada, vamos a empezar. Bueno, esa parte como veis con estos abrasivos ha quedado bien. Vamos a seguir limpiando y ya empezamos con el afilado. Bueno, excepto lo que es la geometría del filo, el resto ya lo hemos limpiado. A ver, esto no se trata de la restauración de un formón, sino de cómo afilarlos. Pero como estaba tan asqueroso, pues he preferido empezar por ahí. Así que ahora vamos a ver, lo primero vamos a comprobar la geometría del filo. Entonces ahora con la parte recta de la guía de inclinación, el carro, lo ponemos ahí y ya tenemos la medida exacta que son 40 milímetros desde aquí, para que aquí en el filo del formón nos de los 25 grados, que es por donde vamos a empezar. Así que vamos a ponernos ya con ellos. Bien, lo primero que vamos a hacer es, tenemos aquí puestas lijas de 400 y de 800, son lijas al agua, que nos ha mandado la casa Clinsport, como os dije antes. Y vamos a probar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, con un marcador, en este caso es azul, le vamos a pasar al filo. El filo tiene que estar todo cubierto con el marcador. Esto posiblemente haya que hacerlo varias veces. ¿Esto para qué es? Pues para saber ahora, cuando pasemos, si el filo tiene bien la geometría o no la tiene. Así que empezamos. Ahí hay un trozo en el cual no está dando. Entonces, tenemos que seguir hasta que ese trozo esté limpio. Así que seguimos. Entonces, para no hacerlo tan aburrido, lo que voy a hacer es seguir yo y volvemos cuando ya esté ese trozo limpio. Bien, pues después de varias lijas de 240, porque esto no había quien le hiciera la geometría del filo, porque la tenía fatal, pues esto es lo que tenemos. Ya tenemos la geometría hecha. Como veis, está prácticamente. ¿Hasta dónde tenemos que afilar? Pues hasta que notemos una rebaba por detrás. Esta rebaba se nota, pero voy a intentar de que la podáis ver. Voy a meterle un objetivo macro a la cámara y voy a intentar de que podáis ver esa rebaba. No es tan sencillo. Vamos a intentarlo. Estos pelitos que se ven aquí es la rebaba que ha salido por el otro lado. Voy a poner ahora el formón lateral a ver si podemos verla. Y esa es la rebaba que sale por detrás. Para que hagáis una idea del objetivo que hay puesto. Eso no lo ha visto prácticamente nadie. Vamos, ni yo. Es la primera vez que lo veo. Lo siguiente es quitarle esta rebaba. Esto es muy sencillo. Lo ponemos plano. Le damos dos o tres. y ya no tiene rebaba. Entonces ahora pasamos a esta lija que es la de 800. Aunque esto no hace falta, pero me gusta hacerlo. Porque ya en teoría esto está bien. Entonces echamos nuestra mejita de agua. Como veis está bien y ya tiene un poquito de rebaba. Yo ya lo dejaría, pero bueno, vamos a darle un poquito más. Ya está perfecto. Volvemos a hacer lo mismo que antes, que es quitarle la rebaba así. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es hacerle el bisel de 30 grados. Esto hay que darle muy poco. Pero bueno, vamos a medir para hacerle ese pequeño bisel. Bien. Una vez que ya hemos puesto el formón a la medida que tiene que estar, cambiamos. Esto es una lija de 1000. Aquí ya se puede hacer con una lija de 1000, 1500, 2000, lo que queramos. Y es muy poco. Ya está. Además siempre para atrás, porque para adelante no llevamos la lija, como habréis podido ver. Lógicamente hay que darle también por detrás para quitarle la rebaja. Esta parte de quitarle por detrás, además sirve para aplanar bien esto, la parte trasera del formón, para cuando vamos a atacar la madera que no se nos enganche ahí. Y dos pasos nos quedan. Vamos con ellos. Bien. La siguiente es darle un... Está entre afilado y pulido. Es un afilado muy fino, muy fino, muy fino, muy fino y un pulido. Esto lo hacemos con el disco este de Borra, de Worldcraft. Que bueno, que ya hicimos un vídeo sobre esto hace mucho tiempo. En el cual arreglamos unos formones, más o menos, le dimos la última... Lo que vamos a hacer nosotros ahora, la última fase. Si no has visto ese vídeo, aquí te lo dejo para que puedas verlo, cómo se hace. Pero bueno, aquí lo vas a ver también. Así que vamos a ello. Para esto sí que se necesita ya protección de respiratoria, guantes, gafas... Porque aquí vamos a trabajar con máquinas y además vamos a trabajar con pasta de pulir. Vamos a ello. Y aquí podéis ver que lo deja espejo. Pero falta el último paso, que es asentar el filo. Y asentar el filo lo hacemos con un asentador de cuero. Esto lo hace un amigo mío que se llama Rafa. Su empresa se llama Máximo Cuero Artesano, que es de Córdoba. Yo os voy a dejar ahí su dirección de correo electrónico para que os pongáis en contacto con él o su WhatsApp. No sé, lo que él me diga, por si lo queréis comprar. Esto es imprescindible. Porque esto es lo que asienta el filo. Esto es lo que lo deja bien. Si os recordáis, antiguamente los barberos cuando afeitaban con navaja, antes de afeitarte, asentaban el filo con un trozo de cuero. Hacían así y lo asentaban. Esto que vamos a hacer es lo mismo. Y es pasarlo así con mucho cuidado porque lo mismo que lo asentamos nos lo podemos cargar. Le pasamos primero por la parte baja y luego por la parte fina. Y después de todo esto, tenemos que ver si esto corta. Así que vamos a verlo porque os imagináis que ahora no corte. Venga, vamos a ello. Venga, vamos a ver. Yo creo que el formón, hemos hecho una obra de arte con él, vamos. Porque estaba hecho polvo, ya lo habéis visto. Hasta la operadora de cámara de cachondeo, en fin. Bueno, habéis visto que esto era... ¿Ya puedo? En fin, habéis visto que esto era pues para tirarlo. Y sin embargo, pues bueno, a base de mucha lija, a base de muchas ganas y a base de todo, pues lo hemos recuperado y tenemos un formón que nos puede servir. Esto no es ni más ni menos que deciros que si con este formón, que esto es hierro seguro, que esto no será ni acero, ni estará templado, creo. Pero, si ha podido hacer esto, fijaros lo que se puede hacer con un buen formón. O sea, yo, el proceso que he seguido es el mismo que sigo cuando quiero afilar mis formones. Algunas veces lo habéis visto, que algunos vídeos que han salido, como ese vídeo en el cual ocultamos un tornillo, que lo podéis ver aquí. El proceso siempre es el mismo. Lija, por un lado, limpieza, la otra lija, el final, el bisel, después le damos con el disco pulidor y abrillantador, que lo deja perfecto. Y al final, pues como siempre, con el asentador de filo. Esto es súper importante. Si no hacemos esto, el formón va a cortar, pero no corta igual. Esto es súper importante. Y nada más. Agradeceros que hayáis llegado hasta aquí. Deciros que vuestra operadora de cámara, que ya la habéis visto que estáis de cachondeo, intentando que las tomas no salgan. Es que yo no lo entiendo. En fin. Ahí está. Mira. Ahí sigue. Verás. Uy, poco se cae. Bueno. Que vuestra operadora de cámara. Que vuestro ingeniero, Manolito, que ha estado muy atento hoy él. Porque él ha sido el que me ha dicho todas estas cosas de cómo hay que hacerlas. Pues está atento y le ha gustado. Y vuestro ingeniero de la... Y vuestro chatarrero de la madera, Antonio. Os esperamos en el próximo vídeo. Adiós. Esto es un cachondeo, hombre. Esto es un cachondeo. Odoo. Adiós. Eso es un cachondeo. Adiós. Es un cachondeo.